Junior, señores, Estoril, aquí en la final, eliminación directa, ¿quién va a ganar?, ¿quién va a sufrir?, vamos a ver, ¿quién va a ganar?, Junior, denle más paciencia de ganar, Junior, va a jugar aquí con Estoril al final, se aceleran los comentaristas, señor, señor, no, si, no, yo, yo quiero que, yo quiero que gane Junior, para la copa, para la copa, quiero que gane Junior, para, ganar, yo quiero que gane Junior, no, no, yo quiero que gane Junior, señor, 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 van a sacar a varios, Sanser, sale por tiens, a ver, mira, que el aire, sale por, ser, por ninguna, salen las instituciones, la pelota lo va a tirar, pues el aire, o mor, sí, mor, sí, de la pelota lo va a tirar, en delay, tabares, 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 tamales, la pelota lo va a tirar, Fernández, 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 señores y señores, Fernández, 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 gol, El tiro puertas, señores Señores, Fernando se acelera Fernando se acelera Señores, señores Se acelera Fernando se acelera Se acelera la banda Tiburona Se acelera Se acelera todo El balón se acelera Se acelera todo Señor, señores Story Traeca Mano, mano, mano Ojo, mano Bosa Bosa La pelota lo tiró, lo tiene falta Le pira la primera Falta para Atlético Junior Mano lo va a tirar Mano que lo seco La de Claudio La de Claudio El palo de mi es Fernando Se acelera como siempre Moe, 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 moe Moe se acelera Y moe prende la moto Moe, moe La pelota que le va sacando Moe, 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 moe Moe, moe, moe Moe, 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 moe La pelota que le se me hace Le golpeo puerto, señor Señores Uy, señores Uy, señores Qué increíble que iba a hacer el gol Número 10 Se haría haciendo como que mal Se acelera Yo no le pongo Sus patas Le pongo mal Fernández 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 Lo que lo tiene Lo que lo tiene Lo que lo tiene Lo que lo tiene No, pero le pegó en el pie Le pegó en el pie Sí, señores Le pegó en el pie Y le pegó mal Le pegó en el pie Y le pegó mal La pelota que le va a tirar El halmintón Halmintón Lo tiene Lo tiene Oh, no Lo tiene Mekenneth Mekenneth Amado 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 No 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 But Amado Fin Sterling 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 El Su Cuida Ne Es Su Elle Ma Trujito aunque Su анный U Dancer Penal 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 Atletico Hay ¡No, señor! ¡Me paga! ¡Se acelera todo! ¡Toda la cosa! ¡Está cariño! ¡Ay, mía! ¡Por de Táncer! ¡Táncer a favor del penal! ¡Táncer! ¡Táncer! Pero primero, van a sacar a Táncer. ¡Soy por Jones! ¡Sí, señor! ¡Soy por Jones! ¡Van a sacar! ¡Y la luchadora! ¡Jones! ¡Están! ¡No! ¡Van a tirar! ¡Van a tirar! ¡Van a tirar! ¡Gol! ¡Van a tirar! ¡Gol! le paga un zapatazo, verá, verá, verá el gol, verá el gol, verá, verá el gol, le paga el zapatazo, verá, verá, verá la firma del gol, verá, la firma del gol, regrese. Colombia ha gritado el es tan ser sale, no lo está muy leccionado, Bill Hannes, chair, click y la pelota dice, descanso colchones, comodísimos. Comodísimos colchones, comodísimos, para dormir, profundamente. Van a sacar el hide and escape, como de amugas, amugas, amugas. Apuesten, códer, rápida, rápida y fácil, códer, bonas, aquí llegó, bonas, bonas. Mira que digo, mira que se metió, bonas, bonas, bonas. Apuesta, baby, y apuesta, a tu, baby. Baby, baby, apuesta la de tu persona. Apuesta, la de tu persona, apuesta, la de tu persona, hermano, hermano. Fernández, 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 Fernández y señores la pelota que lo tiene señores y señores le pega Fernández el gol la firma amado, amado, amado uy, uy, se lo quitó se lo quitó la pelota la pelota que le se lo quitó falta, falta se irán a penales se irán a penaltis eso lo veremos eso lo veremos mano, mano, mano ojo, ojo ojo, ojo bosa, bosa se lo intentaba quitar y junio no puede, ojo, que se aceleró se le aceleró y se le acercó la pelota que le intentaba quitar y junio recujame y dash play ojo, ojo, ojo ojo, ojo se fue se fue se fue se fue se fue gol al mientras gol ojo se lo ganó gol de propia amir señores alguien ha visto un gol así alguien ha visto un gol así jones jones le pega el propio gol suyo le pega en el propio gol malo ojo ojo que se lo llevó ojo que se lo llevó ojo ojo esperan 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 gol la pelota se lo iba a entregar al arquero se lo iba a entregar se lo iba a entregar las señoras están pidiéndole que 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 se vayan a penaltis la pelota no marcan bien juniors se 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 desconcentró se desconcentró gol el story de Clever gol el Clever la firma del gol regresen colombia grita gol mal mal la pelota CELIC 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 se prendió la pelota que le va a sacarlo él lo tiene GASRI BOTA BOZA BOZA OJO 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 ya te vamos ojo final es un poquito es un poquito pero no es un poquito para que no te vale es un poquito por señor sí señor es lo es y por nombre son aquí entre en el momento de un minuto de que posiciones se van a penar de señoras y señores la pelota lo va a sacar lo va a sacar la pelota lo va a sacar mi cabarex 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 ojo ojo que se lo prendió ojo que se lo prendió ojo que se lo prendió la pelota lo ven así al fin de los 90 minutos unos la pelota renudan que libera esta idea ingresos porque se verá en el próximo partido del ah